En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento desde este sector de Perquepalotania donde fue el día de hoy el representante de las mototaxis se han sumado a estos bloqueos también vamos a escuchar a Teodosio Quispe, el representante fue de la SecSucCV donde mencionó fue que Jesús fue traicionado por Judas igual que Evo Morales fue traicionado por Lucho Arce lo que hoy ha pasado en Bolivia es bíblico mencionó ha dejado claro digan lo que digan Tilín tiene que irse a las buenas o a las malas pero a Chonchocoro hoy ha dicho claramente todos los ministros tienen que irse directamente a Chonchocoro junto a Camacho y a Yanine Áñez hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota primeros aplausos por favor primeramente hermanos saludar al comité de bloqueo y a todos los ejecutivos de diferentes sectores sociales y a los sectores cooperativizados minero que tengan un libro de los torres hermanos bien hermanos nosotros irán los sumeros compañeros en bloqueo nacional de caminos por causas paticiones que no nos han escuchado compañeros por falta de 10% de gasolina por la alza de con esto familiar que todos los valianos que estamos sufriendo compañeros y también compañeros creo que el gobierno nacional compañeros no tiene la capacidad de gobernar compañeros lo único que nos queda compañeros lo único que nos queda compañeros que se vea a olerse compañeros compañeros vamos a estar firmes compañeros hasta que se denuncie este gobierno traidor compañeros también son parte de sectores cooperativizados compañeros siempre mis personas van a estar firmes compañeros en la lucha del pueblo el pueblo no ha olvido ayúdenme a decir compañeros que vive el bloqueo nacional de caminos que vive el virgen partena que vive el virgen partena que vive el virgen partena con el esfuerzo y a continuación vamos a tener las palabras de nuestro hermano Teodosio Quispe secretario de minería de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Valeria por favor vamos a recibir con fuertes aplausos hola bueno hermanas y hermanos a nombre de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia a ver hermanos a ver hermanos hay maramantacho para la ricosuman quechua mantacho o español mantacho mayoria mayoría ya ¿Estamos en la casa? ¿Estamos en la casa? ¿Estamos en la casa? Hermanos y hermanos, esta parte es bíblica. ¿Estamos en la casa? ¿Estamos en la casa? Lo apóstol Pedro. ¿Estamos en la casa? a jesustare a pulso pilato y con la página es lo mismo es bíblico y más de hermanas y hermanos y más tan luchanches con fiar ganchis botonchista a un profesional académico catedrático economista pero no ganchis también con fiar ganchis por supuesto que cargan ministro de economía lucho arce gobernan mejor que nuestro hermano machos capo ganchis nuestra agenda 20 25 de la pobreza de la extrema pobreza con los tres pilares fundamentales pero pantai cuncha hermanas y hermanos ya te admitirán admitirán chistiano ganchis chara es un ex dirigente que más discanse de rapón y manacho ama confiado con nacho caramangar caray apuni traicionado asuntos con las hermanas y hermanas traicionado a chari con otras país que hay precedente traidor con antes de manta misuris traidor y martita es traidor impirón caipica xancha y con las botanches por nuestro instrumento político por este precedente traidor con antes de traidor con el gonzalo sánchez de losada con el solo sánchez berzayín y martita cainat chakipatapi carganchis el 2003 gune orjonan chispa gasta pendicapuy mona charga pero con convulsión social orjopunchis cunan paita cunan maquia hay wana a capo tiri chaita hermanas y hermanos permitisucho ay 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 ma permitisucho eh por lo tanto hermanas y hermanos cain gobiernos con anga no se está llevando pues a crisis económico si vayan boliviata cunitantamak alas y vasca ya canchis pita paganga chai deuda externata al fondo monetario internacional no ganchis pagasuntis guavitachka señor guavitachka señor guavitachka chan chau guavitach pagayangapune la deuda externa hermanas y hermanos chaita permitisucho hermanos hermanos esclavitud concha nuestros marco asambla plurinacional siguen mañacuita mañacuita munani y no haga suakunampa hermanos chaita permitisucho eh un punichu por lo tanto hermanas y hermanos con unha xeta hermano y omberto ni chargayina cunampe igualito cutinpun como cincuenta y dos cargapungaje patronaje esclavitud contra nuestros dueños de la tierra ni su manchos, patrón trabaja tierra con la igualdad pero manda esclavitud y mata conanga persecución judicial persecución política por lo menos haya lugar para que ponga audiencia a las 11 de la mañana pero por una decisión política a todos los dirigentes Culital, Zipriminko, Caracullope Parijate, Santa Cuspe a nuestros hermanos Caranavi a los dirigentes es lo mismo y más cita con la técnica a nuestros hermanos Evo es que en el tiempo republicano en décadas 80, 90 muchos dirigentes para la Taga cada concentración en la Taga la Junta, la Junta, la Junta la Junta, la Junta la Junta, la Junta la Junta en la Taga en la Taga la Junta pero con este pueblo unido no nos vamos a rendir hermanas y hermanos o nos vamos a rendir hermanas y hermanos por eso hermanas y hermanos mucha reflexión nuestros hermanos guardatojos nuestros soldados guardianes y aparte de eso nuestros hermanos mutoqueros 2019 otros hermanos versions crianças 1 8 9 10 10 11 51 51 51 52 Segundo, hermanas y hermanos. Y aparte de esas, hermanas y hermanos, hay dirigentes asalariados, prebendales. No hay que desbloquear. Incluso hay dirigentes que escuchan con nadie. Calificación con los dirigentes verdaderos. Y no hay que llamar dirigentes chutos. Hay que ir a la central obrera boliviana. Carajo mierda, la central obrera boliviana está vendido al imperio capitalista de Norteamérica. El gobierno Telín está vendido al imperio Norteamérica. A los empresarios camionales de la Norteamérica. Pita, culacal, picachan. Aquí están infiltrados de la CIA. Aquí están los infiltrados de la DEA. Mancha, chico, 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 hermanos. ¿Por qué tanto quieren estigmatizar al tópico de Cochabamba, hermanas y hermanos? Por no esa hoja sagrada milenaria. Digan lo que digan, hermanas y hermanos. Este gobierno Telín sí tiene que irse detrás del adversario Sánchez de Lozada. Que así vaya. Que así vaya a Estados Unidos. Pero ñajita linches, hermanas y hermanos. Curita ñajita linches. A la edad migratoria. Pipaxtas canan tian por lo menos che manaka y paisman yosina pach para lucharse cara. Mollosina y chotian. Chún chucurúnas se púnan tian, hermanas y hermanos. Y el otro, falsa indígena. Che puti indígena chukiwanka. Hermanas y hermanos. Si cani noga indígena chega. Más cajón de la Igupis. defendían la idea que le inspiran a su nata humana. Ojo que llamaban Tachkwani. O si no es ni laich que unitan gol que hay oaich, dos millones de dólares y pusa, gol que raico. Esa clase de dirigente no sirve para nada. El ají recalco es el gobierno de Lín, el falso indígena Chukyuanca. Ni que decir sus ministros, la Sonia, ministro del Castillo, más narcotraficante. El ministro, ex ministro Lima, Imani Organchistag. Todos los ministros tienen que irse a la cárcel, detrás de Camacho, detrás de las yalíneas, hermanos y hermanos. Por eso, hermanos y hermanos, cae de Tukukato en Culembra el pliego petitorio. Manuela Canchu, el presidente, si tiene que irse a malas o a buenas. Si yo soy mula chayón, caballero, si mula mula chayón, con la convocción social, si tiene que irse el presidente y vicepresidente, todos los ministros y sus dirigentes, pueden darles a salariados, hermanas y hermanos. Para la suma, un montón de cosas, pero hermanos, no quiero cansarles, hermanas y hermanos, fuerza y fuerza, mucha fuerza, nuestra solidaridad con los hermanos de Oruro, de La Paz, Tarija, Santa Cruz, más que no hay que irse a la chayón, y no hay que irse a la chayón, pero se ha quedado con la chayón, sus inteligencias, tratarse de premisar, de premisar, a los dirigentes. Pero los gachas también, hermanos y hermanas, más estratégicos tenemos que ir, y saben los dirigentes cómo tenemos que prepararnos. Con estas ondas, único nos vamos a defender. Y aquí también se ha quedado hermano, Humberto, con la acción popular que presentamos allá, que es bloqueo, y lo otro, con la carga, yacubinder, hermanas y hermanos, con la pagana y manita, yacubinder, con la defensa del 8º, con la presidenta de Fondinán Chistía, con la carga, con la gran marina, con la ruler, con la gran marina, con la gran marina, con la gran marina, entonces, ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¡Mama! ¡Ya nos ha traicionado! ¡Cerorucos dirigentes, predendales, con la pagana, ¡Mama! ¡Nosotros somos del pueblo! ¡Mama! ¡Cerorucos, hermanos y hermanos! ¡Aresto yacubinder, es el candidato oficial, del lucho arce, Mucho así no es candidato Su candidato es Esmafrés, es vida Hermanos y hermanos, permitís Desde hoy adelante Este Yacobende No tiene Pinsada y hay que declararlo Persona no grata de Cochabamba Hermanas y hermanos Nada más, hermanos y hermanos Y a la próxima Que viva Pirqui Paritani Que viva el Estado Clario Nacional de Bolivia Que viva